Voy colgado a tu cinturón, tus excesos, tu ternura A esos besos que aparecen cuando pierdo la cordura Sos tan blanca, tan oscura, tan ingenua, tan segura Que me abrazas, me rechazas y en mi cuarto te desnudas Que después junto a la luna, silenciosa te me esfumas Sin un gesto, sin decir adiós En la comisa de tus manos sigue mi corazón En la comisa sueño, beso por un poco de amor Y a la buena de Dios, y a la buena de Dios estoy En la comisa de tus manos sigue mi corazón En la comisa sueño, beso por un poco de amor Y a la buena de Dios, y a la buena de Dios estoy Sigo siendo el que te escucha, te maldice y se disculpa Por tus lágrimas sinceras, que aparecen por las dudas Por los dichos, por las culpas, todas juntas y ninguna Porque sigo siendo el tonto, que te ama Con locura, la locura que me alumbra En las noches que te esfumas Sin un gesto, sin decir adiós En la comisa de tus manos sigue mi corazón En la comisa sueño, beso por un poco de amor Y a la buena de Dios, y a la buena de Dios estoy En la comisa de tus manos sigue mi corazón En la comisa sueño, beso por un poco de amor Y a la buena de Dios, y a la buena de Dios estoy Si, nada es casual Si, todo es verdad Si, puedes cambiar y aceptar de una vez Que soy parte de ti, yo te puedo esperar Yo te voy a esperar En la comisa de tus manos sigue mi corazón Y a la buena de Dios estoy En la comisa de tus manos sigue mi corazón Y a la buena de Dios, y a la buena de Dios estoy